Ahora, cuando te vuelvan a preguntar... Aquí está la prueba, está el video. Vean los registros, YouTube, canal 13. No te jocres. ¿No lo puedes creer a un carolina? Siempre fue la duda, y yo creo que la duda de cualquier mujer que trabaja con un hombre que es conocido, por lógico. Yo dije, ¿cómo se va con tantas mujeres lindas y estando tan expuestas? Porque te quiero, mi amor, porque te amo. No, y una buena enseñanza, yo te enseñé mucho, acuérdate. La buena enseñanza, de verdad, es que las familias se hallan, es verdad que es potente, sí. La base es muy potente, es verdad. Muy bien, ahora tenemos 5 millones de pesos, señor. Es tu posibilidad de decirme, continuamos, o asumir que no sabes qué es lo que el polígrafo ha determinado de tus respuestas. Hicimos 100 preguntas, solo 21 son las que tenemos. ¿Seguimos o no? Jorge, ¿qué dices tú? Sigue. ¿Sí? Cristian. De todas maneras. Cari. Sí. ¿Continuamos? Continuamos, sí. Entonces, vamos. Cuarto piso, 3 preguntas por 10 millones de pesos. ¡Papurri! Vamos. Sebastián, nos decías que tu mamá va a cumplir 90 años. Sí. ¿Dónde vive hoy? Vive en su casa con las enfermeras que la cuidan. Son como nanas enfermeras, digamos. Cuando tú asumiste y quisiste venir a nuestro programa, supiste que aquí las preguntas iban a ser complejas. Pero también tenemos sorpresas para ti. La siguiente pregunta no la haré yo. Escucha bien. Pregunta 16. Sebastián, ¿alguna vez has sentido que deberías preocuparte más por tu madre y no lo haces? Sí. Con el dolor del alma. ¿Tú respuesta es? Verdadera. Sí, tiene que ser esta. No puede mentir. Verdadera. Respuesta verdadera, Sebastián. Dices con el dolor del alma. ¿Por qué? Porque soy despreocupado de ella. Eso es la verdad. Debiera estar mucho más cercano a ella. Mis hermanos son mucho más cercanos a ella que yo. La veo poco. Es una mujer que ya de salud está impecable. Digamos, solamente algunos problemas de memoria. Se le va un poquito la onda. Y hace muchos años, bueno, mi padre tuvo un derrame cerebral y lo dejó, y después tuvo otro, y lo dejó en la cama, digamos, alimentación por sonda. Entonces yo lo iba a ver poco. ¿Tuvo en coma, entonces? No era un sopor. La conclusión que saco yo es por lo que te expliqué antes, que yo soy el más chico de una familia, que no tuve mucha cercanía con ellos. Pero eso no justifica que yo sea despreocupado. Me cuesta mucho dar el paso para ir a verla, tomarme un café con ella, aunque no me reconozca y me pregunte mil veces por mí mismo. Hay que estar igual. Hay que tocarla, hay que decirle que la queremos. Siempre se lo digo cuando estoy con ella, porque nosotros nos vamos turnando todos los hermanos a que pase un fin de semana con nosotros. Entonces cada dos meses más o menos me toca a mí. Nos hablabas de tu padre también, que tuvo un periodo muy complejo. Sí. Pregunta número 17. Durante los nueve años que tu padre estuvo en coma, ¿pensaste alguna vez en la eutanasia? Nos hablabas de tu padre también, que tuvo un periodo muy complejo. Sí. Pregunta número 17. ¿Qué es la historia? Durante los nueve años que tu padre estuvo en coma, ¿pensaste alguna vez en la eutanasia? No. ¿Tu respuesta es...? ¿Verdadera? Respuesta verdadera, Sebastián. Hace algunos segundos nos hablabas de tu ejercicio profesional y que a veces el buen morir es un camino, es una solución. Verdad. ¿Nunca sentiste entonces que tu padre podía resolver su dilema a través de una eutanasia? Mira, no, nunca lo pensé y creo que la vida se va encargando de mostrarte y de pegarte cachetadas de que los milagros existen, de que los mensajes existen. Durante el tiempo que mi papá estuvo sin conexión con el medio o muy poca conexión, mucha gente le fue a agradecer las cosas que había hecho por ellos y no se podía negar. Entonces era un proceso muy lindo ese, un proceso de tal vez era lo que le faltaba para la vida eterna tal vez, o para los que somos cristianos, para el cielo. Creo que esa es una enseñanza muy fuerte y la eutanasia justamente te cortaba ese proceso que puede ser muy maravilloso, posterior a lo que sucede. Digamos que incluso puede ser un milagro que se recupere la persona. Vuelvo a hacerte esta pregunta. Seguimos adelante, estamos a solo una de los 10 millones de pesos. Estoy más transpirado, compadre, que tapa de olla. Papá. Sebastián, ¿continuamos? Sí, continuemos. Carolina, ¿continuamos? Nos arriesgamos. Continuamos. Cristian. La comida viene más cara, así que seguímonos. Jorge. Vamos. Última vez. Vamos. Vamos. Pregunta número 18. Sebastián, ¿sientes que tu vida sexual se ha deteriorado después de haber tenido cuatro hijos? Sí. Sí, se ha deteriorado. ¿Y Sebastián no se sarrifase conmigo? Ah, también. ¿Tu respuesta es? Pero es lógico. Yo. ¿Verdadera? Señoras y señores, Sebastián Jiménez Lindorfo tiene 10 millones de pesos. Ay, 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 ay. Cagaste en la noche. Lo que me dijo. ¿Qué te dijo? Cagaste en la noche. Ay, Dios mío. Bueno, algo va a tener que hacer con esos 10 millones de pesos. Le entregamos un aplauso a Sebastián por la honestidad total. Te la van a cobrar en casa, mi hijo. Lo que pasa es que, mira, yo creo que hay que ser súper poco honestos si uno dice que no. Porque la frecuencia cambia, los tiempos son... Uno llega a la casa de repente después de una comida y venís medio perifollado y llegáis y están los cuatro en la cama. O bien de repente está ahí y estamos listos, sí, ya, hoy día sí, perfecto. Y pasa algo y no puedo ir porque un niño es que está con tos, entonces se puede despertar, puede entrar a la pieza. ¿Quién es responsable de todo esto, Carolina? ¿Los hijos o...? Fíjate que yo no estoy de acuerdo con Sebastián para nada. A ver. Ah, mierda. Porque el dormitorio no es el único lugar. No, no, eso lo sabemos. Hay muchos lugares en la casa. Sí, tiene razón. Cuando nosotros llegamos de alguna fiesta es cuando mejor lo pasamos. Nosotros nos adaptamos muy bien a cualquier cosa, a cualquier parte, entonces en realidad yo creo que nosotros... Lo que pasa es que usted no está nunca conforme, mi amor. No, mi amor. La frecuencia... Yo estoy conforme. Preforme a que te diga... Pero que sabes, acuérdate cuando estábamos sin hijo. Bueno, pero que te va a ir pololeando, bueno. Ya, viste. Sí, pero es una cosa de tiempo y de cansancio. Sí, tiempo, cansancio y frecuencia. Es verdad. Una vez más le entregamos un aplauso a Sebastián y a Carolina. Por esta honestidad. Ahora, Sebastián, debo decírtelo. Tienes 10 millones de pesos. Y tenemos el botón. Yo me aseguro, compadre. Tenía el botón. Podemos seguir jugando, pero puedes seguir arriesgando todo a través de las preguntas de este programa. ¿Es tu momento de la verdad? No, aquí. Aquí me quedo. Sebastián, nos quedamos entonces. Muy bien, Sebastián. Gracias. Tienes 10 millones de pesos. Estaba fantástico. ¿Cuántos ratos subimos acá? No es tanto. Son 10 millones. Extraordinario. Y es panico. Queremos invitar a Carolina, a Cristian y a Jorge. Y al público que le entregue el aplauso que se merece a este grande. Extraordinario. Bellísima. Muchas gracias a ti. Muchas gracias al colega. Muchísimas gracias al hermano. Le mandan mis cariños a la mamá también, con sus 90 años. ¿Nos vamos por allá? Sí, por favor. Con 10 millones de pesos. Chao, muchachos. Muchas gracias. Chao, ya que estés muy bien. Nos vemos. Chao, maestro. Que estés bien. Chao.